Dice el versículo 8 Que los filipenses eran personas dadivosas Eran personas que anhelaban, deseaban y pedían y rogaban para participar y abundar en esa gracia, en ese don de dar En pocas palabras estaba exhortando a los corintios para que lo hicieran igual que los filipenses A pesar de ser muy pobres los filipenses, él decía mira ellos dan más Pero le voy a decir una cosa muy importante Dios no se fija en cantidades pero si en proporciones Una persona que recibe un peso a la semana y da 10 centavos, da 12 centavos para que me entiendan El diezmo más 15 centavos da un ejemplo Un niño que recibe un peso a la semana y da 15 centavos A otra persona que recibe a la semana 5 mil pesos y da 500 pesos ¿Quién cree ustedes que dio más? Si el que recibió 5 mil pesos dio 500 hermano Y el niño dio 15 centavos ¿Quién cree que dio más? El niño dio más 15 centavos fueron más valiosos para el reino de Dios que 500 pesos Ahora, uno que, pero conozco hermanos que reciben un millón en el año Ahí en los mochis hay hermanos que En la congregación donde estamos antes Que había hermanos que a lo mejor reciben un millón en el año Ellos daban 100 mil pesos por ejemplo Pero quien puede dar más Si dio 100 mil pesos y el niño dio 15 centavos Por eso si el niño recibió en todo el año Su papá le dieron 500 pesos El niño dio 80 pesos en el año Pero la otra persona recibió un millón de pesos y dio 100 mil pesos ¿Quién cree que dio más? Los 80 pesos o los 100 mil pesos Los 80 pesos fueron más El niño dio más que la persona que recibió un millón de pesos ¿Está captando? Dios no se fija en cantidades Si se fija en el corazón de las personas Y de acuerdo al corazón de las personas Dios los va prosperando porque ahí hay fe en ese corazón Entonces capte eso Dios O sea, puede ser grande la cantidad que pueda dar Pero Dios se fija en el corazón de las personas En ese sentido, se fija en el corazón No en las grandes cantidades Y conforme a eso lo va a ir prosperando usted Entonces dice Pablo en el versículo 8 No hablo como quien manda Sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros Es decir, si yo les hablo de proporciones Ahora y te digo que una persona A lo mejor son personas que dan Yo conozco personas igual que dan Que dan un 15% Y dan un 20% De sus finanzas Conozco personas que dan 20% de sus finanzas Pero aún así La cantidad de ese 20% No rebasa los 100 mil pesos Que da una persona Que su 10% Porque recibe un millón O sea, no rebasa Ni en todo el año va a rebasar eso Pero da un 20% ¿Quién cree que va a recibir más bendiciones ese año? La persona que da 20% Entonces cada quien valore De acuerdo a su corazón Lo que va a ir creyéndole a Dios Porque esto es un acto de fe El ir aumentando tu porcentaje de ofrendas Es un acto de fe Adicionalmente al diezmo ¿Con qué finalidad lo hacemos? De abundar en esa gracia ¿Cuál es la finalidad de abundar en la gracia? De tener una congregación más grande De meternos en los medios de comunicación Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y debe ser no porque alguien te lo está mandando O sea, si yo lo estoy diciendo No es para que usted Lo tome como una orden De que tiene que hacerlo No Tiene que salir de su corazón A lo mejor usted va a decir Bueno, yo voy a empezar Con un 11% Voy a dar mi diezmo Y voy a dar un 1% de mis finanzas O el 0.5% de mis finanzas Cada quien de acuerdo a su fe Lo voy a ir haciendo Entonces Es importante que usted lo entienda Entonces Ahí va a haber una gran multiplicación No se imagina todo lo que va a haber No se imagina lo que va a ir viendo Conforme va aumentando Su porcentaje A mí me pasó una vez Que iba tan acelerado aumentando Como tipo competencia, ¿no? Iba tan acelerado aumentando Que cuando llegué al 15 Tuve un ataque del diablo financiero Y bajé al 10 Iba en el 15 y bajé al 10 Y lo que me sabe Lo que me sucedió Dice en Hebreos Capítulo 10 por ahí dice que Que hay algo Que no debemos de hacer Que es retroceder Estamos viendo muchos textos bíblicos Pero vamos a Hebreos 10 Y regresamos a 2 Corintios 8 Y después de 2 Corintios 8 Regresamos a 1 Timoteo ¿En qué nos quedamos? En 4, ¿verdad? Ok, vamos a hacer esa conexión ahí ¿Qué pasa que el Espíritu Santo Nos va guiando Y nos vamos perdiendo el texto Y no lo terminamos El caso es que bueno Hebreos capítulo 10 Dice En el versículo 37 Ah no, en el versículo 36 Porque os es necesaria la paciencia O la constancia Que es la misma palabra bíblica Esa palabra paciencia Déjeme ver si la traigo por aquí anotada En la Biblia al día Dice Necesitan perseverar Para que después de haber cumplido La voluntad de Dios Reciban Lo que Les ha prometido Bueno, pero aquí dice Porque os es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengan que La promesa Es necesario que haya paciencia La Biblia al día dice Necesitan perseverar Para que después de haber cumplido La voluntad de Dios Fíjense Reciban Lo que les ha prometido Y luego Hay una Biblia que se llama El libro del pueblo de Dios Dice Necesitan constancia Para cumplir la voluntad de Dios Y Entrar en posesión De la promesa Entrar en posesión de que De la promesa ¿Cuál es la promesa que le dio Dios a Abraham? En tu simiente En tu descendencia Serán benditas Es decir Las naciones iban a ser benditas A través de El padre Abraham Y para que esa bendición No nada más de salvación Sino económica también En abundancia Que le prometió Dios a Abraham La reciban ustedes Es necesario que haya constancia Estamos de acuerdo ¿Verdad? Constancia Y la constancia significa Que somos constantes En mantenernos en algo No Menguamos No retrocedemos ¿Por qué razón? Por esto Porque uno un poquito Y el que ha de venir Vendrá Y no tardará Está hablando de la segunda Venida de Cristo Más el justo Vivirá por fe Y luego Después de que dice Que el justo Va a vivir por fe Es decir Por fe usted va a ser salvo Por fe usted va a sanar Por fe usted va a prosperar Por fe va a vivir en paz Una vida tranquila Por fe va a tener Este Armonía familiar Todo viene por fe Entonces dice Más el justo Vivirá por fe Y si retrocediere No agradará A mi alma Se da cuenta Que significa Que si no Si retrocedías No te iba a agradar A tu alma Que es tu alma Tus sentimientos Tus pensamientos Y tu voluntad En que sentido Y de que si retrocedes A lo mejor al rato Vas a estar todo depresivo Si retrocedes A lo mejor al rato Vas a estar todo preocupado En tu alma Por que razón Esto me sucedió a mi Yo salió con un ejemplo Para mi Yo iba En un porcentaje De ofrendas De un quince por ciento No de diezmos De ofrendas No me miento Entre diezmos Y ofrendas O al revés De ofrendas Nada más Bueno el caso Es que ese quince por ciento Yo disminuía Un diez por ciento Disminuía Un diez por ciento Lo que yo daba Un diez por ciento Entonces cuando Disminuía Un diez por ciento Que cree que pasó Satanás Se enseñoreó Porque yo Retrocedí en algo Que ya Era una promesa Que había hecho con Dios Y yo retrocedí En la promesa Que cree que pasó En los siguientes meses O sea Vi una situación En que el diablo Se empezó a meter Financieramente Económicamente En mi vida Es decir Comencé a ver Que las cosas No se estaban dando A pesar de que Estaba dando Para el reino de Dios Pero las cosas No se estaban dando Por una u otra Situción ¿Por qué? Porque yo había Disminuido De un quince A un diez De tal forma Que cuando Disminuí Agarré el rollo Que en este texto Bíblico Que no tenía que Retroceder Porque no me iba a agradar Si retrocedía Y no agradaba Mi alma Es decir Estaba afligido Porque las cosas Financieramente No se estaban dando Y dije No, ¿sabes qué? La clave está En que necesito Otra vez Regresar A lo que estaba haciendo ¿Por qué razón? Porque había retrocedido En mi fe Al De dar un quince A dar un diez Había retrocedido En mi fe De tal manera Que regresé Otra vez A tomar La posición Que había tomado La promesa Que había hecho Lo que estaba Actuando Conforme a Dios Y nuevamente Se restituyó Todo a la situación Es decir Yo siempre Recomiendo Que si alguien Va a aumentar Un porcentaje O va a aumentar El dar Lo haga Pero conforme Su fe Conforme vaya pudiendo Pero nunca aumente Y disminuya Siempre trate de aumentar Si va a aumentar Cada seis meses Si va a aumentar Cada tres meses O cada año O cada cinco años Usted decide Pero nunca retroceda Me explico Si lo que vaya a aumentar Auméntelo De buen corazón Y hágalo Y Dios se lo va a multiplicar Entonces Esa es mi manera De que yo En lo personal Yo lo tomé Y a mí En lo personal Me afectó Y es la manera En que yo siempre Actuado delante De Dios Entonces Y la verdad Me emocionaba Una vez Recibí Que un milagro Precisamente Por el estar Aumentando Las ofrendas Recibí un milagro Financiero Como de doscientos mil pesos En el dos mil siete Doscientos mil pesos Pagué una deuda De tarjeta Que tenía como Cincuenta mil pesos Dios me liberó Y aparte Me compré un carro Es decir He visto Milagros financieros Abundantes En ese sentido Cuando aumentas Tu porcentaje Lo ves abundante De momento Cuando menos lo esperas Te sale una oportunidad Importante De hacer un negocio De agarrar algo ¿Me explico? Entonces yo tuve En el dos mil siete Un milagro Aproximadamente Doscientos mil pesos Y Este Obviamente Pues seguí invirtiendo Esos doscientos mil pesos Representaba Que yo diera Más en el reino de Dios ¿No? Separé mis diezmos Mis ofrendas Entonces para mí Era un gusto La primera vez Fue un gran gusto Llenar un sobrecito De los amarillos Pero que no ocupiera Los billetes Que estaba dando ¿No? La primera vez Creo que recibí Ochenta mil pesos ¿No? Así del milagro Y El caso es que Era un sobrecito Como de veinticuatro mil pesos ¿No? Y que no cabían En el sobrecito Para mí fue un gran Satisfacción Un gran gusto Dar eso Porque yo era Más lo que había recibido ¿Me entiendes? Que maravilloso Recibí ochenta mil pesos ¿No? Te cayeron Entonces tú tienes que Seguir contribuyendo En el reino Entonces es el sobre Que di Este Y que se llenó Todo O sea No cabía No cabía Pues Eran veinticuatro mil pesos Dando No cabían En el sobre Entonces para mí Fue una gran emoción Reconocer a Dios En el área financiera Del momento Se ve mucho Hermano Dio veinticuatro mil pesos Eso di Porque eso me tocaba dar De la bendición Que había recibido ¿Me entiendes? Entonces No lo digo por jactancia Pues Lo digo para que Usted tenga en cuenta Que yo estaba dando Veinticuatro mil Pero estaba recibiendo Ochenta mil pesos Si me explico De tal manera Que me quedan Más de sesenta mil pesos A mí Y el segundo pago También dio otro También que no cabía En el sobrecito Entonces todo ello Me gozaba Cuando lo daba Yo Me gozaba Cuando lo daba Y ahora me gozo Cuando lo sigo dando Ahora Igual Cuando recibo Milagros financieros En el dos mil once En el dos mil once Recibimos milagros financieros Recibí Doscientos setenta mil pesos Así Depositados En mi cuenta bancaria Doscientos setenta mil pesos Le estoy hablando Hace Dos mil once Estoy hablando Un poquito más de un año ¿No? Año y medio Por ahí Un año Siete, ocho meses Doscientos Setenta mil pesos Fueron depositados En mi cuenta bancaria ¿Por qué cree? Porque nada más Me conformé A un porcentaje O porque nada más Vine a sentarme En una silla O porque le creía A Dios Y siempre comenzaba A dar Y yo creía Que el dar Me traía Me traía siempre bendición Me traía bendición El dar A todos nos trae bendición Recibí doscientos setenta mil pesos Y todo lo invertí A la obra Todo lo invertí En sillas Esas sillas Ustedes han sentado Fueron parte De todo ello Invertimos en local Inclusive usted se da en cuenta Que estuvimos en radio ¿Verdad? Entonces Cuando yo recibí eso Yo fui fiel En lo que yo recibí Y lo invertí En radio Lo invertimos en sillas Lo invertimos en local Y lo invertimos en otra cosa Del mismo reino de Dios Pero Estuvimos Yo creo que más de un año Fue En el dos mil Pues casi un año Estuvimos por ahí Pagando renta De ocho mil quinientos pesos Que es una gran renta ¿No? Entonces Invirtió en el mismo reino De Dios Invirtió Lo cual no me arrepiento Porque yo sé que eso Trae otra multiplicación más Entonces Nunca me voy a arrepentir Haber dado Para el reino de Dios Porque sé que Dios Me lo va a multiplicar Jamás Pero así como le estoy hablando Cantidades fuertes De que recibí Ochenta De que recibí Doscientos setenta Usted también los puede recibir No depende Del pastor Sergio Para que me entienda Sino depende De que usted le crea a Dios Cuando menos espere Va a salir una operación Extraordinaria Va a salir una herencia Va a salir algo Que usted va a recibir De algo De algo va a salir O sea No No piense Cómo le va a hacer Dios Dios lo va a hacer Porque usted le crea a Dios Independientemente Lo que él mueva Las personas que él utilice Pero él lo va a hacer Entonces Les estoy hablando De mi testimonio Personal De mi testimonio Como dice Pablo He sabido andar en riqueza Pero también he sabido Andar este Con economía baja También he andado En otras circunstancias O sea No le puedo decir Que siempre ha sido He tenido ataques del diablo Donde he tenido problemas financieros Pero por el rato Dios me lo restituye Me vuelve otra vez A dar Dios más Etcétera ¿Entiende? Pero nunca nos ha faltado El que comer Nunca nos ha faltado El que vestir Pero aún así Dios se va a manifestar Y se va a seguir manifestando Más Si usted le crea a Dios Entonces Hebreos capítulo 10 Más el justo Vivirá por fe Si retrocediere No agradará Mi alma Es decir No es agradable Cuando nos están yendo Las cosas mal ¿Verdad? No es agradable Porque el diablo Ahí es donde se mete Por eso le digo Nunca retrocedan Siempre aumenten Porque prosperar Acuérdense Que es ir Siempre hacia arriba Si usted da un porcentaje Más que cree que va a pasar a usted Que le va a ir más mal No Va a prosperar también En lo que usted va a percibir Si usted tiene una empresa Va a tener más clientes Si usted tiene un trabajo Le van a aumentar el sueldo O va a conseguir otro trabajo mejor Donde gane más Hasta su casa Van a ir a llamarles Que te necesito En esta empresa Y te voy a pagar tanto ¿Me explico? O sea Todo eso Sucede Si usted tiene un negocio Van a aumentar sus ingresos Entonces Por último Dice Hebreos 10.39 Pero nosotros No somos De los que Retroceden Para ¿Qué dice? Para perdición Sino de los que tienen fe Para Preservación del alma ¿En qué sentido Va a preservar su alma? En el sentido de que Su corazón Sus pensamientos Van a estar confiados Porque Dios Siempre va a estar supliendo Todo lo que usted necesita En esta tierra Usted va a estar confiado Entonces Tome Este mensaje De Pablo Nosotros Diga Repítalo conmigo Nosotros No somos De los que Retroceden Para perdición Sino de los que tienen fe Para preservación Del alma Es decir Usted debe creer Que su alma Va a estar tranquilo En paz Porque Dios En esa tranquilidad En esa fe Que usted tiene Dios le va a estar Siempre bendiciendo De una manera económica Siempre va a tener Usted en todas las cosas Entonces Nunca debe retroceder Ahora si regresamos A 2 Corintios Capítulo O 1 Corintios ¿No? 2 Corintios 11 ¿Nos quedamos? ¿O dónde? 2 Corintios 11 Fíjense bien 2 Corintios 11 Está hablando El apóstol Pablo De que tenga Tenía hambre Y se lo Pasamos ¿A dónde más? Estamos en 1 Timoteo 4 ¿No? Ah 2 Corintios 8 Perdón 2 Corintios En el capítulo 8 Muy bien Fíjense en el 8 Dice el apóstol Pablo No hablo como quien manda Sino para poner a prueba Sino para poner a prueba Por medio de la diligencia De otros También la sinceridad Del amor vuestro Es decir Cuando damos Lo hacemos por amor ¿No? Porque amamos a Dios Y porque amamos su obra Y a eso se refiere El apóstol Pablo Si debe dar usted Delo por amor Nunca lo dé Como una exigencia De parte del pastor O del líder Ya sea que esté en el iglesia O en ese iglesia O se vaya a otra Nunca lo dé Como una exigencia No como quien manda Es decir El pastor Ándale Tienen que diez mal Porque si no diez mal Les va a caer un rayo hermanos Y la gente lo da Por exigencia Como si mandara A la persona Es que muchos pastores Que así dicen Inclusive Si ustedes no diez mal Se van a ir al infierno Porque hay un testimonio De siete jóvenes Que se fueron al infierno Con personas Que no diezmaban Allá en el infierno No No se va a ir al infierno Completo para el tiempo Presente ¿Verdad? Según de Corintios Ocho Ahora fíjense bien ¿Por qué les dijo Que en su pobreza Los filipenses Habían dado? No nada más Conforme a sus fuerzas Sino más allá De sus fuerzas Daban ¿Por qué los filipenses Dieron hermano? Porque aquí viene El apóstol Pablo A decirles Porque ya conocéis La gracia En el nueve Según de Corintios Ocho nueve Porque ya conocéis La gracia De nuestro Señor Jesucristo Que por amor A vosotros Se hizo pobre Siendo rico Para que vosotros Con su pobreza Fueseis que Enriquecidos Ya conocen ustedes La gracia De nuestro Señor Jesucristo Dijo el apóstol Pablo Por eso ¿Por qué creen Que los filipenses Se esmeraban? Oye Ya dimos en esta iglesia Oye Pablo Dándole la oportunidad De participar De ese privilegio De dar en la otra iglesia También Porque Porque ya conocen La gracia Ya conocemos la gracia Que Jesucristo Se hizo pobre Siendo rico Para que nosotros Fuéramos que Enriquecidos en que Espiritualmente hablando Hermano No Enriquecidos En que En dinero En economía En finanzas Se han dado cuenta Que todo El capítulo 8 De 2 Corintios Habla de que De dar ofrenda Para los santos Pero también De que Cristo Jesús A través de su pobreza Los va a enriquecer A ustedes Él llevó la maldición De la pobreza Para que usted Fuera rico En pocas palabras Y usted fuera enriquecido No en lo espiritual Hermano En lo económico Está hablando de dinero Si usted da Dios se lo multiplicará Está hablando de dinero No que fuera enriquecido Nada más Lleno del Espíritu Santo No está hablando de eso Que usted fuera enriquecido De dinero Economía Finanzas Moneda Cash Dólares Etcétera Está captando Euros Euros De eso está hablando De dinero Entonces Porque los que no creen En prosperidad económica Porque no ven Esos textos bíblicos Que fueran enriquecidos En Está hablando de dar Por eso dice Que los filipenses Ya conocían esa gracia Los de Macedonia O sea Ya conocían esa gracia Y ese don Lo tenían De que eran generosos En dar Porque ellos Sabían que les convenía Les convenía dar Porque Jesucristo A través de su pobreza Los iba a enriquecer Cuando ellos dieran Porque eso de dar Representaba Que ellos tenían fe Para dar Está captando Tenían fe Para dar Para la obra De Dios Ok No para que El pastor Compre una casa En Beverly Hills Porque si hay pastores De esos Que se devoran Al pueblo Y nada más Quieren exprimirlo Y nunca les enseñan Prosperidad Ellos si viven En opulencia Andan pensando A ver 2013 Que carro ha salido Nuevo Que me pueda gustar 2013 El de van a andar Pensando en la obra Están pensando Que carro van a comprar Del año Otra cosa sería Que invierten la obra Y que tenga Para comprar un carro O sea no digo nada Pues a lo mejor Un pastor si puede Hay muchos pastores Que hasta le regalan Los carros Acá Chiluna Cada año Hay unos hermanos Que son empresarios Que le regalan un carro Ni siquiera lo compra Él se lo regala Entonces cada año Entonces fíjese bien Y no le digo Para que usted Me regale un carro No le digo Como un testimonio Como un testimonio Entonces fíjese Es muy importante Entender todo esto Es muy importante Entender Porque hay una gracia En dar Es una gracia Es un don El dar Y el don Viene De que usted Entiende Que Jesús Hizo pobre Para que usted Fuera rico Para que no siguiera Toda la vida pobre De repente Se ve muy motivante No pues es que Es una realidad Bíblica esto Es una realidad Bíblica Como le digo Yo he pasado Desde milagros financieros Me los he acabado Y ha habido ocasiones En que han comido Tortillas con frijoles Después de haber Recibido el milagro financiero Al tiempo Si está captando He sabido De todo yo Desde comerme Una tortilla Con frijoles Para comer En mediodía Con una coca cola Pero eso si La coca no fallaba En lugar de ser Una agüita de frutas No la coca cola Ahí no fallaba Entonces Segunda Corintios 8 9 Porque ya conocéis La gracia Nuestro señor Jesucristo Que por amor A vosotros Se hizo pobre Siendo rico Para que vosotros Fuésemos Enriquecidos Diga Para que yo Fuera enriquecido Jesús Hizo pobre Por eso yo Soy rico Y sé Que la manifestación Va a ser Gradual Conforme vaya Creyéndole a Dios Se van a ir manifestando Las riquezas En gloria Ahora vamos a Filipenses Que son los mismos Y ya vamos a terminar Más o menos Filipenses Filipenses Capítulo 4 Filipenses Capítulo 4 Versículo 10 Está muy interesante Esta historia De los filipenses Muy interesante Porque ellos Sabían Que Dios Los enriquecía Dice Filipenses Capítulo 4 Versículo 10 En gran manera Me gocé En el señor De que ya Al fin Habéis revivido Vuestro cuidado De mí De lo cual También estaban Solicitos Pero os faltaba Oportunidad De que cree Que está hablando Pablo Del cuidado De mí Dice Pablo Porque dice Cuidado de mí Porque Le mandaban Sus ofrendas A Pablo Pues Y son los mismos De Macedonia Que leímos En 2 Corintios 8 En gran manera Me gocé En el señor De que ya Al fin Habéis revivido Vuestro cuidado De mí Es decir En pocas palabras Se acordaron De que me tenían Que ver Una ofrenda Para que vea Que Pablo Pablo también Recibía A él Una remuneración Por predicar El evangelio Es decir No tanto Vivía en pobreza Pablo Porque también Él recibía Contribuciones Pues O ofrendas De las iglesias De Dios En aquella época En gran manera Me gocé En el señor De que ya Al fin Habéis revivido Vuestro cuidado De mí De lo cual También estaban Solicitos Pero os faltaba La oportunidad ¿Por qué no había Recibido Pablo? Si siempre Los macedonios O los filipenses Estaban solicitos En dar Porque no habían Tenido ¿Qué dice? Oportunidad No porque Dejaron De dar No porque No tuvieron Oportunidad De enviarle La ofrenda A Pablo Para que me Entienda No porque Dejaron De dar Los filipenses Once No lo digo Porque tenga Escasez Fíjense Lo que dice Pablo No lo digo Porque tenga Escasez Pues he aprendido A contentarme Cualquiera Que sea Mi situación Así debe De ser Los hijos De Dios Debemos contentarnos De repente Vamos a ver Muchos milagros De repente Va a haber Un ataque Del diablo Donde va a haber Un ataque A nuestras finanzas Pero Dios No va a librar De ello Y al rato Otra vez Va a haber Abundancia O sea Puede suceder Eso No lo digo Porque tenga Escasez Pues he aprendido A contentarme Cualquiera que sea Mi situación Dice Pablo O sea Que bueno Que se acordaron De mi Para enviarme Yo sé Que no habían Tenido oportunidad Filipenses Por eso No me habían Mandado La ofrenda Pero no se Preocupen Como dice El apóstol Pablo Yo les digo Esto no porque Yo tenga Escasez De economía O de dinero Fíjense Que dijo Pablo Que no tenía Que no lo hacía Porque tenía Escasez O sea Si le dice Pablo Envíen la ofrenda ¿Por qué cree Que le dice Que envíen la ofrenda? No porque el pastor Este necesitado De dinero Sino porque Necesitan Dar Para que Dios Los prospere A ellos Eso es lo que Le quería decir Pablo A los filipenses No digo Porque tenga Escasez Yo dice Pablo Pues he aprendido A contentarme Cualquiera que sea Mis situaciones Es decir Pablo Como quiera que sea Comía Para que me entienda Sé vivir humildemente Y sé tener Abundancia ¿Qué dice Pablo? ¿Se dan cuenta? Abundancia también En todo y por todo Estoy enseñado Así que Así para estar saciado Como para tener hambre Fíjense que tremendo Pablo Como estar saciado Como para tener hambre He aprendido Pues así para tener Abundancia Como para padecer Necesidades Si en un momento dado El diablo Lo atacó Con alguna necesidad De lo que les estoy Platicando Pues Pero también Pablo Dice que hubo momentos De abundancia Pero no toda la vida Va a ser necesidad Crea lo que La prosperidad es gradual Y siempre va a ir mejorando Toda la cosa Entonces dice Pablo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Es donde la frase clásica ¿En qué lo dijo Esa frase clásica? En el problema financiero Muchos dicen Hermano Soy sano Y todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Me declaro sano Porque todo lo puedo En Cristo Si Pero esa frase La puedo utilizar En la sanidad No hay problema Pero Esa frase Pablo Exclusivamente La dedicó En el problema financiero Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque en un momento dado Llega el diablo Me quiere atacar Mis finanzas Pero Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Dios me va a librar De ese problema económico Dios no me va a dejar En esa escasez Para que me entienda Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Fue una frase Muy clásica Que se dice En todos los lugares Pero se utilizó En la cuestión Financiera Económica Sin embargo Bien hiciste En participar Conmigo En mi tribulación Dice Pablo En el 14 Que significa Que participaron En la tribulación De Pablo Que le enviaron dinero Para que me entienda Le enviaron ofrendas En eso participaron De la tribulación Y sabéis También vosotros Oh filipenses Que al principio De la predicación Del evangelio Cuando partí De Macedonia Es decir Donde ellos vivían Macedonios y filipenses Son los mismos Y sabéis Dice el 15 También vosotros Oh filipenses Que al principio De la predicación Del evangelio Cuando partí De Macedonia Ninguna iglesia Participó Conmigo En razón De qué De dar Y recibir Sino vosotros Vosotros Solos ¿De quién De quién está hablando De los filipenses O los macedonios? Ninguna iglesia Participó De dar Con el apóstol Pablo Pero no nada más De dar Sino de qué más Participó la iglesia De recibir Es decir Cuando daban ellos También Dios Les multiplicaba Lo que daban Por lo tanto Estaban recibiendo Dando y recibiendo Dando, multiplicando Y recibiendo Dando, multiplicando Y recibiendo Estaban los filipenses Pero ellos Eran los que Se preocupaban Y había un gran gozo En su corazón Y eran los que Se preocupaban Eran los que Solicitaban Para que se les diera La oportunidad De participar De participar En el servicio De qué? De dar ¿Por qué? Porque ellos Entendían Que Cristo Se había hecho Pobre Para que ellos Fueran enriquecidos Ellos entendían Por eso dice El apóstol Pablo Ninguna iglesia Participó conmigo Cuando yo me fui De ustedes De Filipos O de Macedonia Ninguna iglesia ¿En qué? ¿En qué participó? En razón de dar Y recibir Es decir Ellos daban Pero también recibían Daban, recibían ¿Dónde está la clave Para que usted prospere? En el dar Para que usted reciba Usted da Y usted recibe Es la ley De la siembra Y la cosecha Ningún agricultor Va a creer Que va a su parcela Y la va a encontrar Llena De maíz Sin haber sembrado Si no pregúntale A un agricultor Ni un agricultor Lo hace A ver Este año Llovió mucho Voy a ir a recoger Mi cosecha Ni un agricultor Piensa eso Si no sembró ¿Se da cuenta? Es una ley natural Pero Jesús Comparó Las leyes naturales Con las leyes espirituales El grano de mostaza Es como una semilla Que se siembra en tierra ¿Recuerda? Y crece Y es la más grande De todas las hortalizas Eso dijo Jesús Yo le creo a Jesús Y le creo al apóstol Pablo Por último Ninguna iglesia Participó conmigo En razón de dar y recibir Sino vosotros solos Es decir Daban Pero también ¿Qué pasaba con ellos? Cuando daban Recibían Pues a una tesalónica Me enviaste Una y otra vez Para mis necesidades Que dice Que hasta cuando estaba Con los tesalonicenses Le enviaban Pero no nada más Dice una ¿Cuántas veces? Una y otra vez ¿Qué significa? Que era un continuo Que era un continuo Que le estaban enviando Ofrendas a Pablo Una y otra vez Una y otra vez Era un continuo Que el apóstol Pablo Estaba recibiendo de ellos Y le dice No porque yo Esté padeciendo necesidad No porque yo Tenga escasez Le dijo el apóstol Pablo Les digo que me envíen No porque yo Tengo escasez ¿Por qué Dios Les dijo Que dieran por esto? Versículo Filipenses 4 17 No es que busque Dádivas Fíjense otra vez No es que busque Dádivas Sino que busco Fruto Que abunde En vuestra ¿Qué? En vuestra cuenta O sea Como diciéndole a Pablo Oye no me envíen Porque yo ocupo dinero No me envíen Por mi necesidad Si yo les digo Que ustedes ofrenden Es porque ustedes Necesitan Fruto Que abunde Que abunde En su cuenta Que ustedes siembren Y luego esa siembra Traiga un fruto Es decir Usted siembra un grano de maíz Y no va a cosechar un grano Va a cosechar un Siembra tres granitos Crece una mata Son varias mazorcas Y son más de Doscientos o quinientos Granos O mil granos Que va a recibir ahí ¿Si o no? ¿Si o no lo sabe eso? Es una ley natural Sembró tres granitos De maíz Que le costaron A lo mejor un peso Y va a cosechar Una enorme planta Con unas ocho mazorcas Más o menos Cinco Llena de granos Es decir Como unos trescientos Quinientos granos De tres que sembró Esto es lo natural En lo espiritual Sucede lo mismo No es que busque dádivas Sino que busque fruto Que abunde en vuestra cuenta Estamos de acuerdo Que tenemos Que vamos a tener frutos Cuando damos Que abundan ¿En qué? En la cuenta De cada uno de ustedes La prosperidad Dios ya Él ya los bendijo Con toda bendición espiritual Ya no va a venir Jesús Otra vez a bendecirlos Ustedes ya tienen Todo el reino Toda la riqueza Ya la tienen Pero es necesario Como dice Pablo No por mi necesidad Es necesario Que ustedes den Porque ustedes necesitan Que en su cuenta Se multiplique el dinero Se multiplique el fruto Se multiplique la abundancia La semilla Que ustedes dan Pero todo lo he recibido Y tengo abundancia Dice el 18 Dice Pablo Estoy llenos Dice Habiendo recibido De Epafrodito Lo que enviaste Olor fragante Sacrificio Acepto Agradable A quien A quien es agradable Lo que dan A quien es agradable La ofrenda A Dios Dígalo usted Quien lo recibía Era el apóstol Pablo Si o no Y era una ofrenda Agradable a quien A Dios Pero que lo recibiera Pablo Correcto Para que lo utilizaba Pablo Quien sabe que lo utilizaría En comer En lo que sea Pero dice Pablo Yo no les digo Porque tengan necesidad Pero porque ustedes Requieren sembrar Para que tengan fruto En su cuenta Por lo tanto Dice Yo he recibido Lo que ustedes Me han enviado Con Epafrodito Tú me enviaron O sea con ese personaje Epafrodito Enviaron Al parecer Es por allá Griego Un nombre griego Enviaste Le enviaron algo Pero eso Esa ofrenda Que enviaron Con Epafrodito Entonces dice Que es como Un olor fragante Sacrificio Acepto Agradable A Dios Es decir Ya las ofrendas De animalitos Que usaban los judíos Ya no eran agradables Ahora lo que era agradable Como una ofrenda Que era Que participaran En la obra de Dios Para la obra Para el ministerio De los santos Que se dedican A predicar el evangelio Eso es contribuir En el reino de Dios Y Es un olor fragante Acepto Y luego dice Agradable A Dios Cuando usted da Esa ofrenda Es agradable A Dios Que cree que hace Dios Con esa ofrenda Se la multiplica Porque es agradable Porque viene Viene de su corazón Viene de su corazón Y luego Por último Concluye con eso Imagínese Si no prosperó A los filipenses Concluye con eso En el 19 Entonces si dice Pablo Como era una ofrenda Que ustedes enviaron Y fue agradable A Dios Entonces si dice Mi Dios Que recibió su ofrenda A través de mi Dice Pablo Mi Dios pues Suplirá Todo lo que falta Conforme A sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Mi Dios Suplirá Todo lo que les falta Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Es decir Conforme las riquezas Que están en el cielo Así Dios Va a suplir Las necesidades Aquí de ustedes En la tierra De acuerdo a esas riquezas Es decir Esas riquezas Se van a manifestar Aquí en la tierra Para Dios Suplir las necesidades Que ustedes Requieren aquí Para vivir en la tierra Estamos de acuerdo En ello Lo está captando Por último termina Pablo dice Al Dios y Padre Nuestro sea la gloria Por los siglos De los siglos En conclusión Termina diciendo Que le dan gloria a Dios Cuando ustedes Ofrendan Es una ofrenda Agradable Acepta A nuestro Dios Y Dios Cuando ustedes Ofrendan Aparte Está hablando de ofrendas Aparte de diezmos Pues Está hablando de ofrendas Aparte de diezmos Entonces Cuando ustedes Llevan eso Incluyendo diezmos Y ofrendas Los llevan Como un olor fragante Como una ofrenda A nuestro Dios Como un acto Pero eso decimos Siempre que usted Pase con su sobre Y lo que usted Vaya Diezmos Más su porcentaje De ofrenda Usted Adore a Dios Con eso que va a dar Adórelo Yo hasta la presencia Del Espíritu Santo Me llenaba Del Espíritu Santo Cuando iba a dar El sobre Porque era un acto De adoración Sublime Para mí era lo mejor Separarlo primero Y irse a dar A Dios Por dándole Reconocimiento Gloria y honor Porque Él me había Bendecido En esa quincena O en ese mes Entonces Fíjese bien Dios suple Todo lo que nos falta Conforme a sus riquezas En gloria Es decir Dios le prometió A los filipenses Que les iba a suplir Todo No en pequeñeces No de a poquito No apenas El diario vivir No Los iba a suplir Todo Sus necesidades Conforme No a la riqueza De esta tierra Sino conforme A la riqueza Del cielo Que es más grande Que la riqueza De la tierra Es decir Dios iba a abrir Los cielos En pocas palabras Para que Los hijos de Él Recibieran la bendición Económica Aquí en la tierra Y esas riquezas En gloria Está hablando No de riquezas Espirituales Porque todo el capítulo Que estamos leyendo Está hablando de Ofrendas que le enviaron Al apóstol Pablo Y Dios se la recibía Y eran agradables A Dios Muy bien Pues vamos a ponernos De piedra Gracias a Dios Se está captando Que la prosperidad Bíblica Que la prosperidad Económica Es bíblica Tanto en el viejo Testamento Como en el nuevo Testamento Siempre se ha hablado De prosperidad Ya leímos Que había oro Y plata En la tierra En el Edén Y Dios dijo Que ese oro Era bueno Si ese oro Es bueno Y Dios dice Que es bueno Significa que ese oro Yo debo aceptarlo Para mí Y usted debe aceptarlo Para usted Dios conforme Sus riquezas En el cielo Que son abundantes La riqueza Que son abundantes En el cielo Abundancia Con ganas De repente De transformar Mi cuerpo En un cuerpo Celestial Ir al cielo Y regresar Con un costal De barras Pero Así no las obtiene Usted Las obtiene A través De su fe Aquí Aquí lo puede Ver manifestado Aquí en la tierra A través De su fe Es tan espiritual La prosperidad Económica Financiera Como la misma Salvación Dios quiere Que usted reciba La herencia En Cristo Jesús Por eso Dice Ya conocen Ustedes La gracia Y concluyo Con ese texto De Romanos 8 Que me lo recordaban Por allá Y ahorita me lo recuerda El Espíritu Santo Romanos 8 En el versículo Romanos 8 Versículo 16 El Espíritu mismo Dice Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos hijos De Dios El mismo Espíritu Santo Usted le da Testimonio Cuando usted Lleno del Espíritu Santo De que usted Es un hijo De Dios Pero no nada más Es un hijo Sino dice Y si hijos Que pasa con un hijo También es un Heredero Si usted es hijo Es un heredero Herederos de Dios Y usted es un Coheredero Con Cristo Coheredero Con Cristo Si es que Padecemos Juntamente con Él Para que juntamente Con Él Seamos glorificados Que significa Que padecemos Juntamente con Cristo Que si Cristo Bajó al infierno Hay cuenta Que usted Bajó También juntamente Con Él Me explico Si Él padeció Usted padeció Juntamente con Él Porque Él lo hizo Por usted Romanos 8 Un poquito más adelante Dice En los últimos versículos Del capítulo 8 De Romanos Dice A ver déjeme No lo encuentro Dice Ah el 32 Dice El apóstol Pablo Estas palabras El que no es que atimó Ni a su propio hijo Está hablando De que nos hizo Coherederos con Cristo Está hablando Que si somos hijos Y si hijos Son herederos Ustedes de Dios Pero dice El que no es que atimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por ¿Por quién lo entregó A Jesús? Por Todos ¿Se da cuenta? ¿Qué significa por? Que Él llevó Las maldiciones Él llevó el pecado Él llevó la pobreza Él llevó la enfermedad Significa por Lo entregó Por Todos Nosotros ¿Lo puede decir usted? Dios lo entregó A Jesús Por todos Nosotros Y luego Fíjese en que concluye Romanos 8 32 ¿Cómo? ¿Cómo? Dice el apóstol Pablo ¿Cómo no nos dará También Con Él Todas las cosas? No nada más La salvación ¿Cómo no nos dará Todas las cosas? No nada más La sanidad ¿Cómo no nos dará Todas las cosas? Sino también La prosperidad Económica ¿Cómo no nos dará Todas las cosas? Una vida feliz En esta tierra Una vida abundante En esta tierra ¿Cómo no nos va a dar Si no es catimón Ni a su propio hijo Sino que lo dio En propiciación Por nuestros pecados Derramando su sangre En ese sacrificio Completo Bajando al infierno Sufrir Llevando las iniquidades A lo profundo del mar Si Él dio A su propio hijo ¿Cómo no nos dará También la prosperidad Económica? Sacrificó a su propio hijo ¿Cómo no nos dará Todas las cosas Con Él? Así es que Dele gracias a Dios Te damos gracias Padre Si tú diste a Jesús ¿Cómo no nos darás Todas las cosas? Señor Para que vivamos Una vida abundante En esta tierra Señor Te damos Toda la gloria Toda la glabanza Mi Dios Porque tú suples Todas nuestras necesidades Conforme A esas riquezas Allá En tu gloria Señor Allá en el cielo En el nombre de Jesús Conforme a esas riquezas Abundantes Tú suples Todo lo que requerimos Para vivir en esta tierra Señor Vestido Bebida Vehículos Bienes materiales Y todo lo demás Que requerimos Para vivir Señor En esta tierra Tenemos todas las cosas En abundancia Porque tú no escatimaste A tu hijo Sino que lo diste Por nosotros Asimismo Todas las cosas También Si diste a Jesús Para derramar Su sangre Cómo no nos darás También Señor Las cosas materiales Las cosas económicas Señor Cómo no nos darás También un empleo Cómo no Nos darás una empresa Señor Cómo no nos darás Abundar Económicamente Señor Si tú diste a Jesús Lo más preciado Que tenías Tú lo diste Señor Lo más preciado Lo diste Cómo no nos darás Señor Las añadiduras Que vienen con Jesús Te doy gracias Padre celestial Porque tú nos dices Todas las cosas Las riquezas Nos pertenecen Porque tú eres El dueño Del oro De la plata Y yo como un heredero Como un hijo Tuyo Y si hijo Soy un heredero Pero también Soy coheredero Con Cristo Porque la herencia A través de Cristo Jesús me pertenece Jesucristo Se hizo pobre Siendo rico Para que yo Fuera enriquecido Con esa pobreza Con esa maldición Que llevó Jesús Padre gracias Gracias Señor Porque tú nos dices Todas las cosas Todas las cosas Las tenemos En abundancia Y yo declaro Que iremos prosperando Conforme vaya pasando El tiempo Que iremos creciendo Señor Iremos aumentando Escalafones Señor Iremos creciendo Y en peldaños Señor Para ir Creciendo En ese nivel De fe Señor Para que se manifiesten Las cosas De tu reino En esta tierra En el nombre De Jesús Para que se manifieste Ese poderío Tuyo Señor Para hacer las riquezas En esta tierra Gracias Señor Gracias Señor Deseamos participar En este servicio De dar Pero también De que se me multiplique Y reciba yo La multiplicación Del dar Mi Padre En el nombre De Jesús Mi corazón Mi corazón Está dispuesto A hacerlo Señor En el nombre Es cada día De acuerdo A nuestra fe En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Si alguien viene Con un dolor físico Quiero decirle Que aunque hablamos De finanzas El Espíritu Santo El Espíritu Santo También confirma Con milagros Físicos Cualquier dolencia También el Espíritu Santo Confirma con milagros físicos Cualquier cosa Que hablemos De otra parte De su palabra De su palabra